Todo dentro de los placardos. Es verdad porque, sí, claro, Diana Nylon durmiendo adentro del lugar donde se ponía la ropa para lavar. Dentro del calefón, pobre, es que así terminó. No, 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 pero ella dormía. Yo me acuerdo que me contaron que dormía, viste que tenía un gran canasto donde iba toda la ropa. La ropa sucia. Sí, y ella se tiraba ahí adentro y dormía ahí. Era, como parece que era cómoda. ¿Por qué? Pero eran cosas así. Pero mucha gente cree que por ahí era en una época que todo Buenos Aires era así. Y no era todo Buenos Aires así, o no. Pero era el Einstein. Y era el grupo de amigos, tal vez. Y el Paracultural, y las cuatro locas, ¿cómo se llamaban? Las locas como tu madre. Las locas como tu madre, tal cual. Las locas como tu madre. Diana Baxter. Diana Baxter. Exacto. Y bueno, era así. Ah, era pequeño el grupo de gente. Y el rock era subversivo, ¿no? Claro. Subversivo. ¿Quién estaba aparte de los tuitsumos? Pues los estereos estaban aparte. Virus. Virus. Virus estaba más de nuestro lado, ¿no? Sí, Virus fue el primero, digamos, de todo el movimiento de Sanyo Weiber. Ah, sí, Virus fue el primero. Claro, fue el que primero publicó el disco. Un disco fue el primero que salió fue El Guaduwadu. El Guaduwadu. Creo que en el 80, 81 de los primeros discos. Otro grupo que estaba dentro de ese grupo que no llegó a trascender mucho eran los helicópteros. Los helicópteros, claro, totalmente. Era un estilo más virus. Era más virus que después se transformó en escritor. Un buen escritor, muy buen periodista. ¿Cómo se llamaba? Uni. Uni, Uni. Ukiwoni. Ukiwoni. Escúchame, los abuelos de la nada, que siempre se hablaba de, yo tengo las cosas que quiero saber, siempre se hablaba del micro de los abuelos de la nada. ¿Qué pasa? ¿Qué era el micro de los abuelos de la nada? Que era como que ustedes iban con pitos, matracas. Parecía que llegó el carnaval al pueblo. ¿Qué carajo era el micro? ¿Qué onda era el micro? Yo sé el micro de Sumo, pero el micro de los abuelos de la nada, que seguramente tendrían baño, por lo menos. ¿Qué onda era eso? Era el transporte que nos llevaba al viaje de ida. El famoso viaje de ida del micro ese. Pero era como una locura de que iban chicas, quilombos, o sea, no sé. ¿Te acordás algo de eso? Sí, 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 me acuerdo. Me acuerdo por los olores, los sonidos. ¿Por los olores? Los olores, los sonidos. ¿Los sonidos? Sí, porque generalmente tocábamos de noche, esos micros iban muy oscuros. Ah, claro, es verdad. No sé por qué no se podía encender la luz. ¿Nadie quería encender una luz? Nadie. Nadie quería encender... Se ibas a oscuras completamente, pero se veía la radio del tipo que manejaba. Esa era la iluminación. Sí, 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 las luces de la carretera afuera. Y siempre estaban con ese micro, o sea, no llegaron a ser el grupo que viajaban en avión, ¿no? Sí, sí, en la época, en esa época recuerdo un viaje a Perú, a Lima, con los abuelos de la nada. Y bueno, ya todos sentados en el avión, faltaba uno, faltaba uno, ya faltaba antes, ¿no? Y bueno, vámonos, nos subimos al avión, era el Vasco, ¿no? Y bueno, cierran la puerta del avión, ya nos ajustamos y vuelven a abrir la puerta entre el Vasco. Y bueno, vuelven a abrir la puerta. Enojado. Enojado, ¿cómo se llama? Enojado, bueno. Se para, 10 de la mañana. Y bueno, enojado. Enojado. Todos tuvimos que achicar y bueno, tocamos ese gran concierto, me acuerdo, tengo unos recuerdos ahí de Lima. Pero hasta último momento pensamos que teníamos que hacer la mímica de la guitarra. Claro, obviamente, aparte él participaba a Grosso en todos esos temas, pero yo siempre tengo la idea que los abuelos de la nada eran enormes, al lado de lo que, bueno, era Sumo, que éramos cualquiera, todos nosotros. ¿Eso me lo podés confirmar o no? ¿Eran una banda que realmente eran de los que, entre comillas, les iba bien? ¿No había venido a que vendían mucho más? ¿No? Que eran como gigantes los abuelos de la nada. ¿Quiénes eran los gigantes? ¿Los Soda Estéreo eran los gigantes? Sí, yo creo que sí. Más a posteriori, yo creo, más cercano a los 90, los Soda crecieron. Pero en los 80 había, hasta el año 85, que fue donde estuve en Buenos Aires, era bastante parejo, éramos todos Andergan con intención de otra cosa, digamos, pero no llenamos más que un teatrito. Pero el himno de mi corazón y la puta madre de todo eso no era gigante, no era que llenaban estadios y nosotros llenábamos un club. En ese momento comenzaron a crecer. Fue el momento que yo me fui, los abuelos, el himno de mi corazón. ¿Por qué te fuiste? Porque, bueno, decidí irme del país y, bueno, también estaba tocando con Charlie, con los twists, que era un poco mi cocina, los twists, eran mis temas. Entonces estaba con tres grupos simultáneos. Dejé al final los abuelos, luego volví con el disco en vivo, los abuelos en la ópera, pero después no fui a España, no fui a Madrid en el 86, ya estaba instalado allá. Y fue a poco tiempo donde llegó el tío Roberto. Y nos encontramos todos allá y vivimos unas hermosas experiencias. Ya volvemos. Un programa. Dos petinatos. Mucho rock.